Yo quiero dos partidos y nada más Yo quiero dos partidos y nada más Yo quiero dos partidos y nada más Como los vecinos y nada más El americano y el nacional Señor presidente, pase a la historia Como un gigante de la nación Manda un plebiscito a la nación Para ver qué piensan de la opinión Y vamos más lejos con la canción Ya que se mantengan solo los dos Y que dejen de estar sangrando Al erario de la nación No, 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 no No, 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 no... Yo quiero dos partidos y nada más Y nada más, como los vecinos y nada más El americano y el nacional Señor presidente, pase a la historia Como un gigante de la nación Manda un plebiscito a la nación Para ver qué piensan de la opinión Y vamos más lejos con la canción Ya que se mantengan solo los dos Y que dejen de estar sangrando Al erario de la nación Al erario de la nación Al erario de la nación Al erario de la nación